Muchas gracias, presidente. Señorías, yo quería empezar la intervención tratando de dimensionar el debate. La discusión sobre el anexo de infraestructura, de inversiones, perdón, en infraestructura fundamentalmente, es una discusión que nos permite tener una panorámica bastante aproximada, no tanto sobre cómo vamos a continuar como país, sino hacia dónde queremos avanzar, porque es un anexo en el que se dibuja a qué vamos a dedicar los ahorros de los españoles y de las españolas para los próximos tiempos, que hipoteca a futuro, puesto que está plurianualizado ese anexo de inversiones y que además define, en cierta medida, o así debiera ser, un modelo de crecimiento, de expansión y de dibujo de cuestiones tan importantes como la movilidad, el urbanismo, los nodos logísticos, etcétera, para nuestro país. Hablo fundamentalmente de infraestructuras porque, si bien tiene tres secciones ese anexo de inversiones, el 70% depende del Ministerio de Fomento, ya sea en entidades públicas empresariales o ya sea en la parte ministerial. Y, en ese sentido, creo que es importante, teniendo en cuenta el grado de discrecionalidad que tienen este tipo de inversiones, digo discrecionalidad porque lo que se decide no es tanto si sostenemos un servicio público que está asentado en el país y discutimos si lo están ustedes recortando o no lo están recortando, si hay que incrementar los montos o no hay que incrementarlos, sino que estamos discutiendo sobre en qué línea queremos seguir construyendo aeropuertos, carreteras o ferrocarriles, como en ese sentido es un eje más discrecional que otros, creo que dibuja mucho mejor hacia dónde quiere ir cada uno de los partidos que apoyan unos u otras posiciones. La posición de Ciudadanos y del Partido Popular creo que va a quedar clara y así lo pretendo. Cuando uno observa cuáles son los criterios de fondo que están detrás de este anexo de inversiones. En primer lugar, yo creo que uno podría preguntarse, ¿atienden ese tipo de inversiones a mejorar el equilibrio territorial de nuestro país? Bueno, pues ahí donde tienen ustedes a los señores de Ciudadanos clamando por el equilibrio territorial, el 48%, casi la mitad de los recursos de una entidad como es Renfe, se dedican a un tercio de la población, la que vive en Madrid y en Cataluña. A eso, eso es lo que están apoyando los señores de Ciudadanos. O a la provincia de Sevilla se le dedica, esta misma entidad empresarial, le dedica el mismo presupuesto durante cuatro años que es lo que le dedica en un solo año a la provincia de Barcelona, y lo digo por poner solamente un ejemplo. También le dedican importantes montos a la potenciación del Madrid como Java Aeroportuario, un aeropuerto que ya está más que sobredimensionado, que supone el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid el solito, y sin embargo no le apuestan a incentivar el desarrollo económico de otras zonas del país que claramente tienen esas potencialidades y podrían recibir esas inversiones. Por ejemplo, el aeropuerto de Málaga, que cumple con esas características de Java Aeroportuario. Es decir, que no es el equilibrio territorial lo que ustedes buscan, tampoco es evidentemente la cohesión territorial, porque la lógica esta del señor Fernández Maillo de que todos trabajemos en Madrid, pero podamos vivir en Zamora, que decía el otro día en un tuit cuando llegaba el AVE a Zamora, no parece la más razonable. Los señores que viven en Córdoba, los señores y las señoras, los ciudadanos y ciudadanas que viven en Córdoba hoy tardan menos en llegar a Madrid que a Jaén, que es la provincia aledaña. Ustedes atentan contra la cohesión territorial, no la propician, y lo digo por los señores del Partido Popular y por los señores de Ciudadanos. Y, por supuesto, ustedes no están apostando por el servicio público. No se puede decir que se apuesta por el servicio público cuando la inversión en alta velocidad versus cercanías y media distancia es de 70 a 1. Se invierte en el orden de 3.000 millones de euros en lo que utilizan apenas 30 millones de usuarios, mientras que se están invirtiendo en torno a 500 millones de euros, en lo que utilizan 420 millones de usuarios. 70 a 1. Un euro por cada usuario de cercanías y media distancia por cada 70 euros en usuarios de alta velocidad. Así que no es cohesión social. Y, desde luego, tampoco parece que haya mucha razonabilidad en la planificación. Acabamos de enterarnos de que no va a parar ningún tren en la estación de Opáramo, que se parece mucho a la de Lleves, más de 10 millones de euros cada una y donde no parará ningún tren nunca. Y, sin embargo, ustedes dejan de lado trabajos de intermodalidad, trabajos de accesibilidad, que sí que son verdaderas urgencias. En cualquier caso, uno se acerca a estos presupuestos y a este anexo de inversiones, en particular, con cierto escepticismo, porque su nivel de ejecución es pírrico. Si lo es en general en los presupuestos generales del Estado, en el caso del anexo de inversiones, el nivel de ejecución es pírrico. En Comunidad Autónoma de Andaluza, ya que está desglosada por comunidades, el año pasado ustedes ejecutaron un 28% del presupuesto. En Castilla-La Mancha, un 15%. Si ustedes fueran gestores de una comunidad de vecinos, los habrían echado a patabas hace mucho tiempo, porque esos niveles de ejecución son absolutamente inaceptables. Quiero decirles que nosotros hemos presentado más de 200 enmiendas en materia ferroviaria, hemos presentado ocho disposiciones adicionales al articulado, en las que planteamos un modelo distinto para las inversiones en nuestro país, un modelo que sí tiene en cuenta la cohesión territorial, un modelo que sí tiene en cuenta la necesidad de construir un polo logístico, no en el centro de España, que es el lugar peor comunicado con terceros países por razones obvias, sino en otras zonas, como por ejemplo Algeciras, que llevan ustedes 20 años diciendo que van a invertir en Algeciras. Y resulta que este año, que tienen ustedes la oportunidad en los presupuestos y que probablemente nos condenan también a que el año que viene tengan el mismo nivel de inversión, porque saben ustedes que muy probablemente se han prorrogado los presupuestos de este año, nos llevan a un 5% del total de lo que requeriría esa línea, con lo cual están ustedes mintiendo flagrantemente cuando apuntan a que van a terminar esa línea. De la misma forma que el ministro mentía cuando decía que iban a invertir 300 millones de aquí al 2020 en el Almería-Granada, cuando se invierte este año un solo millón de euros de esos 300 millones. No cuadran las cuentas y ustedes además lo hacen jugando con el criterio de plurianormalidad. Termino. Insisto, frente a ese cúmulo de trampas burocráticas y de filibusterismo parlamentario, nosotros oponemos un proyecto de país que se basa en los ejes transversales ferroviarios, que se basa en la necesidad de cohesión territorial de nuestro país, apostándole por las cercanías, apostando por la media distancia y apostando por los trenes de velocidad alta, que son trenes perfectamente factibles, que cuestan un 30% menos de lo que cuesta la alta velocidad del señor Fernández Maillo, y que darían servicio a mucha más población. Nada más, les llamo a que reconsideren las enmiendas que hemos planteado, porque para eso se plantean, para que puedan ser reconsideradas y tenidas en consideración, para que haya redundancia. Y, sin más, como es la última intervención, nuevamente agradecer a los letrados y a quienes hacen posible un debate tan complejo como este. Muchas gracias.